que tal amigas del cuarto gamer bienvenidos a otro vídeo más y vamos a mostrar en esta ocasión de resident evil 4 a Ada Wong de Hot Toys la versión creo que es la más atractiva o sexy se podría decir ya que estoy seguro que a más de uno le va a gustar yo no la he abierto está completamente nueva la figura pero creo que si está bonita es de mencionarlo el vestido que trae y sobre todo los accesorios se me hacen bastante interesantes y vamos a mostrárselas viene totalmente bien el embalaje de esta gran figura ya en el canal tenemos a Ada Wong de Resident Evil 6 a Leon S. Kennedy de Resident Evil 6 y también la edición coleccionista de Village por si gustan verla y ya ahorita les vamos a mostrar esta pueden ver la caja de arte blanca muy bien cuidada me encanta ok todo bien es esta versión digo pues creo que a muchos les va a gustar eso espero y ya ahí lo dejan en los comentarios pero vamos a ver qué tal está esto ok trae esta cosilla y ahí no sé qué tal lo vean ustedes y se ve bastante bien ahorita vamos a revisar qué tal está la ropa los accesorios se ven increíbles pero ahorita vamos a checarlo voy a abrir esto rápidamente y les dejo mientras una breve descripción de este juego y el personaje adelante Resident Evil 4 conocido en Japón como Biohazard 4 es un videojuego de disparos en tercera persona del estilo supervivencia y horror desarrollado por Capcom Production Studio 4 y distribuido por varias compañías de videojuegos se lanzó originalmente para Nintendo Gamecube el 11 de enero de 2005 en Norteamérica el 27 de enero de 2005 en Japón y el 18 de marzo de 2005 en Europa luego una versión para PlayStation 2 se publicó en octubre del mismo año y bueno sólo les comento que este juego ha ido en todas las generaciones de consolas y lo esperamos para PlayStation 5 y Xbox One Series X sin lugar a dudas es posiblemente el juego más exitoso de la saga hablando en números sin embargo este juego puede ser el más polémico de la saga ya que para algunos es el juego que salvó a la franquicia y para otros es el que destrozó el survival horror pasó a ser un juego mayormente de acción distinto a sus predecesores lo cual a muchos no les pareció sin embargo atrajo mucha más gente a la franquicia le guste o no a los fanáticos podríamos decir que esta entrega es no sólo la más famosa de la saga sino de todo Capcom junto con Street Fighter 2 ahora bien les vamos a mostrar a Ada Wong en su versión de Resident Evil 4 la cual está muy muy padre esperemos sea de su total agrado y muchas gracias bien amigos pues ya vamos a comenzar a revisar la figura ya está el unboxing como tal y pueden ver todo lo que incluye en qué orden y bueno primero que nada voy a aclarar que el manual viene con estas como estampas ahí se pueden ver y las voy a bajar la verdad no las pienso usar ni sé dónde vayan bien y el manual el manual es de los que está más completo de las figuras que hemos visto y no es para menos trae muchos accesorios súper súper padres eso les puedo decir y pueden ver que ahí trae para guardar su pistola sus lentes los estos como dosis del virus o no sé que sea exactamente las pistolas la esta que lanza como con un piquito la ballesta el maletín sus armas su como máscara de verdad está muy muy padre todo ok vamos acá no de hecho no era máscara me equivoqué su está como para colgar en la pierna pero máscara televisora de máscara y sale comenzamos con lo que es accesorios y bueno enfocó de este lado rápidamente lo que trae de cambios de mano mano semi abierta seguramente para sostener algo pequeñito manos ya un poco más abiertas aquí apuntando otra vez para sostener sus pegs de mano que es para el cambio abajo trae su base nada relevante y esto ok esta base si es distinta ya que recuerden que la mayoría tiene el gancho como por abajo y esta es para sostenerla de aquí está bien porque por el vestido se lo subiría todo y arruinaría la posibilidad de la figura así que muy bien por esta base lo anticipamos y bueno vamos ya con los accesorios la verdad es una brutalidad los accesorios que contiene esta figura al menos esta se olvidó sacar este blister ahí los pueden ir viendo y vamos a analizarlos bueno vean bien el orden de todos por favor y ahorita los voy a sacar rápidamente los voy a dejar más o menos como están pero para que sea un poco más rápido perfecto amigos ya aquí tenemos todos los accesorios y tengo que mencionarles algo vienen súper bien embalados y los detalles de cada uno son fascinantes ok como les dije esto se le pone en la pierna y es para guardar la pistola aquí por ejemplo no sé si vean que trae un cinturón más y es para poner aquí su portacelular y su celular al lado sea algo increíble trae sus lentes trae como su munición hasta que se dispara con esta pistola pero bueno voy a comenzar ya a mostrarles accesorio por accesorio rápidamente y porque si no no vamos a terminar aquí pero creo que si es una figura muy muy padre ahorita en accesorios vamos a ver qué tal está la figura como tal porque siento que si quedó a deber el cuerpo de esta figura a mi primera impresión sin embargo pues hay que darle el beneficio de la duda pero en accesorios creo que está arrasando a prácticamente todas las figuras que hemos visto ok aquí está este con quién sabe que es un metrallito parece no trae doble agarre y esto la verdad no sé muchos accesorios que sean pero no se ve interesante parece como la munición de esto no y ok aquí trae su maletín creo que se abre sí sí se abre pueden ver como está aquí hecho para que guardemos pues gran parte de esto que está aquí no lo voy a sacar parte parte por parte porque si no voy a tardar un montón pero creo que lo alcanzan a ver a la perfección y va aquí gran parte eso es lógico no pero vamos con esta la ballesta otra vez que no sé si se mueve creo que está mejor que la de rossi and evil 6 la verdad me agrada mucho más y que increíble está esto ok vamos con los accesorios aquí nos van viendo están muy muy padres y ya pasamos de este lado con lo que son sus pegs o sea ya nada tan relevante no su base y sus cambios de mano que ahí los pueden ver perfectamente vale pero ya denme un segundo para medio acomodar y mostrarles la figura como tal sale amigos ya llegó el momento de checar la figura y ok pues al primer tacto se siente bastante bastante bien el rostro si no me convence del todo pero ahorita lo checamos a detalle y tengo que sacar su base ok aquí va suelto esto que raro ok con cuidado y denme un segundo voy a acomodarla perfecto amigos ya tenemos aquí a la gran Ada Wong y he de hacer varios comentarios primero vamos a revisarles todo lo que es su vestimenta materiales y hay un nombre para estos cuerpos que esconden las articulaciones como pueden ver o sea porque si está articulado ahí si pueden ver se dobla pero se dobla con mucho realismo por así decirlo es se escribe se los voy a dejar arriba como se escribe pisen faizen o no sé cómo se pronuncie pero son ese tipo de cuerpos y no todas las hot toys lo incluyen este si donde se le ven las articulaciones es aquí pero creo que no pues no está tan mal la movilidad también no está mal ya la chequé yo pero ahorita quiero que ustedes la chequen y vamos con esto para empezar bueno no sé si vieron que vino despegado esto el nombre y bueno ya en alguno me tenía que tocar no está tan mal se puede pegar fácilmente pero bueno cabe destacar era nueva la figura y bueno aquí vamos con el esculpido de rostro y si se los voy a dejar a ustedes a mí de primera impresión no me agradó pero ya como que viéndola más se me hace bueno bastante bastante bueno aquí muy bonito expresión seca muy bien el cabello también asombroso creo que muy bien logrado en esta parte está bien logrado sinceramente y vamos con lo demás lo que viene a ser el cuerpo creo que tiene muy bien hechos los detalles vean las clavículas como se le ven muy realistas la tela y el color del vestido muy muy bonitas hablando del cuerpo que sería lo más sobresaliente yo creo hicieron un gran trabajo la verdad si se ve no sólo como un cuerpo genérico sino uno hecho para la figura porque tiene ligeros detalles así como digamos un poquito maltratada la piel si así lo quieren ver ahora si que como cualquier persona acá atrás esta marca pues si no le ayuda mucho por así decirlo pero creo que estuvo bien esto cabe recalcar que es alambrado está como bufando o sea ustedes la pueden doblar y acomodar a su gusto totalmente eso muy bien y el vestido les digo increíble y ok aquí lo voy a agarrar mejor y las zapatillas muy muy padres ustedes pueden verla y muy buenas en realidad está muy padre eso y vamos ya con lo que es la movilidad comenzamos con la cabeza ligera movilidad ahí aquí muy buena ok le faltó un poquito por así decirlo en el brazo si del hombro tienen de verdad muy buena movilidad pero estos cuerpos como es el primero que tengo no sé les tengo cierto miedo los siento sensibles pero por ejemplo aquí vean se mueve muy bien su codo demasiado bien la muñeca pues ni se diga no o sea trae todo el cuerpo trae aquí una ligera movilidad pueden verlo la rodilla si se mueve un poco pero pues hay que tener cuidado con estos cuerpos regresa tienen como movilidad en click por así decirlo el tobillo si tiene movilidad bastante decente y pues ya creo que esa es la movilidad que podemos tener ya que de aquí no le puedo mover nada por obvias razones y bueno ya ahorita voy a dejar que lo observen a detalle y me dejan sus comentarios por favor adelante y 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 Excelente amigos, pues ya llegamos a aspectos generales y hay cosas que tengo que aclarar, no lo había hecho porque no las había puesto, los accesorios que incluye, dijimos son increíbles, un 10 ahí, sin embargo, bueno ustedes vieron que era nueva la figura, no sé si alcancen a ver aquí lo descarapelado que ya está, supongo que sí, ok, literalmente lo moví un poquito porque quería ajustarlo y ponerlo en su pierna, se desgració, ok, igual aquí intenté moverle, no sé si alcancen a ver que ahí está un poquito doblado, trae un doblez ahí, por estarlo intentando nada más meter, ni siquiera lo pude meter, o sea, parece que literalmente lo rozas y se empieza a descarapelar, ya había leído muchas veces algunos que les pasa con Terminator sobre todo, pero pues no creí que a tal grado, así que ese es un problema de la marca yo creo, porque en varias figuras he leído la misma queja, hoy me tocó a mí y lo confirmo, y sí, hay que mejorar esto, yo había escuchado que pasa por tenerlos tanto tiempo en cajas, y pues esta ya llevó un rato yo creo, pero bueno, ya de ahí pues vamos a decirles otras cosas, los lentes pues siento que no embonan bien, el maletín muy bien, los cambios excelentes, la figura como tal me gustó más de lo que creí, yo venía nada más viendo los accesorios y la figura me convenció bastante, y bueno, esto de las correitas creo que es muy común y luego venden en Ebay o AliExpress, y pues podrías ponérselas y ya las originales las dejas ahí guardadas para que se sigan destrozando solas, pero yo en realidad, lejos ya de ese problema, le daría una calificación muy alta, está muy muy bonita la figura, me gustó demasiado, pero bueno, ya ustedes la vieron y por favor compartan su opinión, esa es mi sincera opinión, a pesar de esos defectos que ya les señalé, yo sí recomendaría la figura, pero bueno, la mejor opinión la tienen ustedes, no olviden suscribirse y muchas gracias, hasta la próxima. ¡Gracias!